Hola Kpopers y bienvenidos a un nuevo video de noticias. Bueno, antes de iniciar con las noticias, le recuerdo, suscríbete para más videos como este, dale like y si llegamos a 500 likes publicaré otro video como este. Sígueme en mis redes sociales en facebook.com diagonal coreymas, youtube.com diagonal coreymas y twitter.com diagonal coreymas. Activa las notificaciones y bueno, ahora sí, iniciemos con las noticias. Y Jun tiene el mejor consejo para confesar sus sentimientos. Wen Jun Hui de Seventeen tiene un consejo para sus fans que tienen crush o les gusta a alguien. El idol ha dicho que se tomen el coraje suficiente para declarar sus sentimientos, ya que en el futuro podrías arrepentirte de no haberlo hecho o espera que tu cariño sea bien recibido. Pero de no ser así, no debes arrepentirte pues tú le diste tus sentimientos sinceramente. Pero no hay presión, Jun también dice que si decides no confesar tus sentimientos por tu crush, él espera que puedas resolverlos por ti misma rápidamente. Así te sentirás mejor y tendrás el amor porque cree que es lo mejor. Date la oportunidad de probar que tú también eres realmente hermoso. También en otra ocasión, Jun Hui también aconsejó que nunca deberías esconder tu bondad ni entusiasmo con los demás. No hace de ti por ser bueno con las otras personas y no te corresponden. No debes preocuparte pues será que pierdan la oportunidad de tenerte en su vida. Si no les agradas mientras que tú seguirás brillando con tu linda personalidad. No hay necesidad de preocuparse por las personas a las que no les gustas. Dijo el idol. Miren lo que he ganado amigos con la aplicación kawaii. 5 mil pesitos. Así que si quieres ganar, descarga la aplicación kawaii. Utiliza mi código que es kawaii147999247 y gana como yo, simplemente viendo videos de BTS. Y Jimin regresa a Instagram. Suga nos sorprendió con dos fotos durante sus vacaciones en las montañas. En una de ellas se le ve tranquilo mientras que toma su taza de café y en otra en cunclillas para tomar una foto. Esta última foto enloqueció a ARMY por lo que los memes no se hicieron esperar. La euforia de la foto casi se había olvidado cuando el fandom se dio cuenta de que Mochi había regresado a Instagram para darle un me gusta en la foto de su amigo Suga. Nadie podía creerlo pues eran las primeras señales de vida que daba el idol desde el 7 de enero que no había actualizado. Este hecho enloqueció a los internautas y ARMY por lo que comenzaron a compartir la noticia mediante sus redes, pues estaban muy preocupados de no saber nada de Jimin, ya que a diferencia de los demás chicos, él, él comenta o actualiza sus redes. Desde que había abierto su cuenta, el idol compartió algunas fotos de sus viajes de vacaciones, también unos momentos del concierto, por lo que se espera el regreso de los idols en su cuenta. Posiblemente no estaba muy activo por, ya saben, lo que se confirmó de que dio positivo y los otros problemas que tuvo recientemente, que ya se está recuperando, pero ustedes ya saben qué. Y los chicos aparecen junto a Janet Jackson. La cantante de Estados Unidos preparó un documental acerca de la vida y obra de Janet Jackson, una cantante muy popular. En especial pudimos ver a BTS aparecer junto a la cantante y pudimos conocerlos por primera vez y ella felicitó a los idols y ella expresó su gran admiración y respeto. Así es como se guardó para siempre el momento en el que BTS conoció a Janet Jackson. El click que vemos en el documental cuando BTS y Jackson se conocieron es en el backstage de los MAMA 2018 en China, cuando la cantante consiguió el premio del artista inspirador en la premiación. En ese año y durante este evento fue que Janet y los chicos de BTS pudieron encontrarse. Y RM revela su rutina de ejercicios. A través de su Instagram, RM de BTS reveló su rutina de ejercicios completa. Quizá quieras replicarla para tener un cuerpo como el del idol, así que te dejamos la sesión de ejercicios que hace el líder de BTS para mantenerse en forma. Estos son los siguientes. Ejercicio de pectorales de 35 a 40 kilos, 15 por 3. Dumbbell press con 17 kilos, 15 por 4. Push ups, 20 por 4. Cable, crossover, ejercicio de brazos, pecho y espalda con 15 kilos, 20 por 3. Dips, 15 por 3. ¿Podrás hacer esta misma rutina? Parece que el idol se esfuerza por tener unos brazos fuertes y pectorales, pero posiblemente no todos puedan seguir esta rutina. También el idol reveló que hace ejercicio cuatro veces a la semana. ¿Y cuál es el estado de salud de Jimin? La cirugía fue exitosa y Jimin actualmente se está recuperando después de su procedimiento, dijo Beat Hit Music, y agregó que se estaba recuperando rápidamente de la infección del corona. También el cantante recibió varios días de tratamiento hospitalario por el corona junto a atención posoperatoria. Según el comunicado del sello de Beat Hit, Jimin de 26 años es el cuarto miembro del grupo de siete miembros en dar positivo por el corona. El rapero RM, el vocalista Jin y el rapero Suga dieron positivo en diciembre. Poco después, de que el grupo regresara de una serie de shows en vivo en los Estados Unidos, en los conciertos de Estados Unidos, fueron los primeros en BTS en el país desde el 2019, cuando realizaron su gira por Asia, Europa y América del Norte. Desde el debut en 2013, el grupo encabezó los primeros tops por sus bailes pegadizos y alegres. Y Suga de BTS se enloquece con la comida mexicana. En el video de Lunch Time with Chipotle, se puede observar a los chicos de BTS abriendo unos paquetes de comida. Yuko se emociona con el chipotle y le da a probar a Hobi. Durante un streaming por su presentación en el KCON 2017 México, J-Hope señaló que Suga le gustaba la comida mexicana, a lo que Yungi respondió con todos los platillos que ha probado. Suga de BTS es el más serio de la agrupación, algo con lo que bromean sus compañeros a pesar de que Jin y RM son los más grandes del grupo. Su alter ego Agus D se muestra como alguien oscuro, fuerte y directo que canta con rimas, aquellas cosas que alguna vez lo lastimaron o no le parecen correctas. Y Christmas Tree de V establece otro récord. Según la plataforma global de transmisión de música Spotify el 30 de enero, la canción es solitario de V para la banda sonora del drama de Choi Won-sik, Overload Summer, ocupó el primer lugar en la lista con las 200 mejores canciones de Spotify en Corea del 26 al 27 de enero. Con este logro, V se ha convertido en el primer solista masculino coreano en ocupar el puesto número uno. Además, Christmas Tree ingresó en la lista semanal Global Top 200 de Spotify por segunda vez, estableciendo un nuevo récord como la banda sonora original coreana con más duración en la lista. Estos nuevos logros solidifican aún más el éxito mundial de Christmas Tree. Luego de la cantidad del récord de descargas logradas por la canción de Japón en su primer día de lanzamiento, así como el debut número uno en la lista de ventas de canciones digitales de Billboard, Christmas Tree también registró más de 30 millones de transmisiones en Spotify en sólo 29 días, lo que lo convierte en la canción más rápida de un solista coreano en lograr esto. Felicidades a V. Y parece que buenas noticias para BTS, pues BTS contacta a Snoop Dogg para una colaboración. El rapero fue invitado recientemente al programa de Mogultal con Druski en Clubhouse. Durante la conversación de Clubhouse se le preguntó a Snoop Dogg cuántas solicitudes para aparecer en las canciones de otros artistas recibe semanalmente. Él dijo depende porque recibiré funciones de artistas que obtienen 35 dólares y recibiré llamadas de los artistas más importantes del mundo. Luego Snoop Dogg dijo tengo un grupo llamado BTS que me está esperando para hacer una canción con ellos en este momento y estoy tratando de averiguar si tengo tiempo para hacer esto. Crystal Mice, una de las otras invitadas durante la charla de Clubhouse dijo eso sería fuego, BTS es genial. Si bien Snoop Dogg no está familiarizado con la música de BTS, cuando recibió su solicitud de función su sobrino le mostró algunos de sus vídeos y quedó impresionado por lo que vio. Por supuesto los ARMY estaban realmente encantados de saber esta noticia. Suga insinuó que el próximo álbum de los chicos tendría una vibra más hip hop por lo que sería una buena referencia y sabemos que los próximos lanzamientos del grupo podrían ser interesantes. Definitivamente Snoop Dogg es uno de los representantes más fuertes del K-pop por lo menos en Estados Unidos lo cual le daría bastante valor a este nuevo álbum de los chicos de BTS. Además de que los chicos de BTS debutaron con una de las canciones que era de Snoop Dogg, no sé si lo recuerden. Aunque siento que los estilos de Snoop Dogg y BTS son muy diferentes, BTS son muy políticamente correctos y Snoop Dogg es como más digamos como de andar fumando, cosas así. ¿Ustedes qué opinan? Pero de todas formas siento que va a ser un vídeo como un poco más tranquilo obviamente para que se adapte a los chicos de BTS, pero pues esperemos que sea una buena canción y una buena colaboración. Les deseamos lo mejor a estos idols. Bueno amigos, esto fue todo por este vídeo. Espero que te haya gustado. Dale like si llegamos a 500 likes. Publicaré otro vídeo como este. Suscríbete para que te lleguen las notificaciones. Activa también obviamente la campanita. Sígueme en redes sociales, en Facebook, en YouTube y en Twitter que estoy como Corea y Más. También en TikTok. Y pues bueno amigos, sin más, nos vemos. ¡Añón! ¡Bye!